Hola y muy buenas, bienvenidos a FranFantasy8, aquí está la última vez donde lo dejamos en la batalla Es que el vídeo se hacía demasiado largo el otro y he preferido cortar y bueno, hemos aparecido aquí ahora Vale, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a cargarnos a uno de los soldados Rápidamente y limpiamente, ya está Para que no nos cause demasiado problema, ahora vamos a darnos Coraza a todo nuestro personaje, extrayendo la de Trueno Y con Puxle también, con todos, todos, ya está Y ahora vamos a hacerlo lo mismo con Escudo Y que no nos quite, que no sea la vida Vamos a hacerlo con Escudo, a ellos mismos Todos, uno, dos y tres Vale, ya tenemos Escudo Con esos Ahora lo que podemos hacer perfectamente, quitan perfectamente A ver, Escudo, nada Vamos a extraer del soldado estas magias Vamos a extraer cura máxima, bueno, todo lo que podamos, vale Cura máxima máxima, vamos a arrebatar a Trueno, a ver que tiene Por ejemplo, mi con Puxle vamos a extraer No ha podido robar nada, esto nada, esto nada Cura máxima, bueno, ya la tiene al máximo, vale Vamos a darnos un poco de vida a Cell, tiene poca A él va a seguir extrayendo cura máxima Y vamos a extraer la Trueno o algo A ver, a ver que tiene Le recupera, bueno, le recupera poca vida en verdad Porque tiene, tiene Escudo Cell y eso hace que la magia que le, a lo mejor le pongamos Por ejemplo cura no le, no le suba demasiado No, no le suba lo que le tenga que subir Vamos a seguir dándole un poquito de vida a él Va a seguir extrayendo tranquilamente Cura máxima máxima y arrebatar Vale, vale Bueno, ya tenemos de entera Ahora hacemos lo mismo con Puxle Le damos al cura máxima máxima Y ya está, y así no vamos a tener ningún problema en esta batalla No ha podido robar nada, vale Continúa pegando Así Pura máxima Queda tres mil y pico de vida Él sigue extrayendo Una pura nada más O sea, LOL O sea, si no podemos tirar entonces Un buen rato No empieza a extraer eso nada más A ver si no se nos hace muy largo el vídeo Este Vamos a ver Aquí estoy Le damos cura máxima máxima Seguimos Extrayendo Vale Dale cura A él va a seguir extrayendo Ha extraído tres Solamente tres, tío Joder Que mierda Dos y te pulsa dos Perfecto Eso, tío Perfectísimo Vamos a cargarnos al trueno Porque ya no nos hace falta que esté ahí en combate O sea, él va a seguir extrayendo tranquilamente Ya va a seguir pegando Vale, ha extraído tres No puedo No puedo que Que extraiga es bueno Pero bueno Si traigáis un poco más Estaría mejor Sí que vivo No me lo puedo creer Cuánta vida tiene El trueno Si le he quitado un montón Con Con Puxle Ha extraído seis Bueno, eso está mejor Eso está mejor Seguimos Durrándole Seguimos Durrándole Tío Toma Chazo Sigue Es vivo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga Pégale Latigazo en todo el ojo Si quede ciego Y así vamos Cogiendo un poquito De magia Con los personajes Y nos viene No viene muy bien Para lanzárselos Porque Para otra cosa No sirve de Bueno, si sirve Pero vamos No suelo utilizar La magia Por ejemplo Mutis O mosfeo Directamente Lo pongo en el enlace De estado Y a la hora de atacar Pues a eso es lo que le quito Y ya está Así que vivo Joder, colega Yo flipo Vale Venga Vamos pa' cara Ah, vale Ya tiene 100 de cura máxima Máxima Qué rápido Qué rápido, ¿no? Qué rapidito Bueno, pues ya está Ha perdido el efecto de coraza Ya mismo vamos a perder El de El de Escudo también Y Bueno, pero ya da igual Ha ruedado en la otra poción Muerto No está muerto Y Vamos a extraerle Cura máxima Máxima Aplicar Para todos los personajes Para que estén Enteritos Ahora Ah, y esta no tiene Pura máxima Máxima Bueno, pues que extraiga un poquito Vale A ver si esta extrae más rápido No creo Bueno, 7 Ha destruido 7 Que ella no tiene el enlace de EPM Como habéis visto en el otro Game Plague No se lo podía poner Con las hojas que tiene ella Pero bueno Así es la cosa Seguimos Extrayendo Lo que extraiga No hace falta que extraiga las 100 de cura máxima Máxima Bueno, si la extrae Mucho mejor Si tiene más Más vida Pero va muy peor Tampoco no hace mucha falta Coño Haz lo que le quita A ver Vale Un poco de vida Acel Vale La ha pegado Extrae 6 Bueno, por lo menos trae rápido Bueno, vamos a estar aquí Si no va a ser un poco aburrido A extraer la 100 de cura máxima Máxima Con Conquiste Y volvemos Vale Pues volvemos a la batalla Y ya tiene Pura máxima Máxima Quiste Y ya está Y no la vamos a cargar En un periquete Vamos a atacar Pues iba Toma Ven que ha hecho Que ha hecho Que ha hecho Un todo loco La ha pegado Directamente Venga Si no lo cargamos Atrapando Bueno Tienes que estar caído Tienes que estar caído ya Tienes que morir ya Morir Tienes que morir ya Tienes que morir ya Vamos Vais a caer Un latigazo Con todo el ojo Ahí Puñetazo ahí en la barriga Y un hechazo en la cabeza Cuánta vida tiene Cuánta vida tiene Trueno Tienes que por lanzarlo un jefe En serio Le voy a lanzar Le voy a lanzar un juezal Venga juezal Ah ya se ha derrotado Y ahora saca al Dios Pobrecillo el soldado Va a morir Pero Pero que seguía Vamos A ver a cuánta vida Le quita Y sin apoyo ¿Eh? Y sin apoyo A tres mil y pico Que ya está Muerto Vale C Experiencia Dos pociones 12 ph Dual sube Acrido la habilidad Enlace Defensa Est Bien Ahora por el comandante La música va un poco lenta Bueno Entramos dentro Por el comandante Viento Con que tú eres el comandante Lárgate de balan Trueno Derrotado Si señora ¿Dónde está Seifer y la bruja? Véreis todos Lo que es bueno Tranquiliza Este muchacho Que no te van a destruir la ciudad Tranquilo Viento ¿Estás sola? ¿Aún así quieres luchar? Ira No está sola No señor ¿Quién es? Otra vez Ya está Se ha recuperado ¿No? He vuelto Y esta vez Estoy despierto Es verdad Que las siestas Sientan bien Muy bien Sientan bien ¿No? Y ahora La gracia que tiene esto Es que ahora Trueno tiene más vida Tiene más fuerza Y esas cosas O sea Yo que sé Es un poco raro Se ha recuperado Súper rápido No sé Cómo Cómo lo habrá hecho Bueno Ahora lo primero Que vamos a hacer Es extraer Un jefe Que tienen ellos Que es el Lo vais a ver ahora El jefe Buah No sé Eso que es tornado Se ha hecho la magia Tornado Buah Bueno No nos ha quitado demasiado Vamos a extraer Creo que es viento Que lo tiene Eolo El jefe Eolo Lo primero Vamos a hacer Coño Se siente Si pico no ha quitado Colegas Vamos a ver Que podemos hacer Que tiene Este tiene lo mismo Hemos extraído Eolo A ver Que tiene Tiene Lázaro Vale Vamos a darnos Cura máxima A Puxle No me he fijado Si ha arrebatado algo A Trueno No me he fijado Para nada No me he fijado Vamos a darle Un poco de vida A Cell Y Vamos a atacar Atacar A Trueno Que poco Parece que Ha sido una cura Nada más Dos Dos Así de fuerza Bien Ya tenemos Cuatro Va a ir Para Puxle Directamente Toda esa fuerza ¿Eleone? ¿Dónde? No hablan mucho ¿No? No hablan muy partidaria De hablar demasiado Vale Vamos a ver Que tiene Trueno Joder Es tipo Por darnos un poco De coraza A nosotros Si no Te lo estás Todo el rato curándome Un coñazo La arrebataría La primera Bueno No pasa nada La segunda Entonces A Trueno La arrebataba Tante rápido La segunda Me parece Bien Cura A ti mismo Mientras Ataque a Puxle Me da lo mismo Porque el que tiene Más defensa Que nadie Taza Aquí estés A ver Venga Arrebata Ay No has podido Está súper chula La arma de De viento Ojalá la tuviese Rinoa Le pegaría Más Ese arma Que El bumerán Que tiene Aunque eso Es una especie De bumerán También Coñón Que hostia Es difícil Es Visión Que poco Me esperaba Más De ti Me esperaba Más De ti Tiene todo Bueno A Pule Le pongo ya Coraza Y así Que al puto Vamos Directamente Vamos Que esté Arrebata Ya Por eso No me he puesto Arreinoa En el equipo Porque Un súper Delixir Eso creo que No sé si le dará A todos los personajes O a uno Le restablece Todo Estoy seguro Ahora lo veremos Bueno Pues ya podemos Cargarnoslo Tranquilamente Ni cien de vida Las quitamos Ni cien de vida Bueno Vamos a ver Vamos a sacar A Shiba Vamos a sacar A Kamul A ver si da tiempo A Kozal Kozal va súper rápido Y vamos a ver Si no Nos lo cargamos De un Kozal Solamente Que yo creo que no Coño Si que me ha dejado Dale Venga ya Coño 236 Casi he llegado 250 He nunca llegado Con esta 250 Creo que son Ah es mi record 236 Que barbaridad Hostia Ah Trueno Le ha dado vida Ah que mierda No lo sabía Le ha dado vida Porque Es Trueno El lógicamente Le da Le da vida A esa magia Pero bueno Espero que Shiba se los cargue Rápidamente Joder No puedo darle bien Con el teclado Y sin darle bien Con el teclado Lo que hago Y sin darle bien Todo lo que He causado El leone ¿Dónde? Otra vez Que no está A ningún lado No está A ningún lado Toma ya Ay No es tan mal Si Una altropoción Te va a salvar Muchachos Una altropoción Te va a salvar Como si hubiera Usado un cura máxima Perfecto Venga Ahora una dosis De Kamul Emisario De la noche Cárgatelos Con tu onda Expansiva Emerge De tus cenizas Sal de tu tumba Míralos Fijamente Y despliega Tus alas Con cara desafiante Eres muy superior Se está cargando Si de energía Con un solo brazo Le basta Toma una onda negativa Para tu cara Ala Chiquitillo Se han hecho chico Y ahora desaparece Ah, no le ha quitado Está bien Está bien No, tampoco Que le haya quitado Poco Esta está muerta Yo retirar Trueno Por favor Si Venga Trueno Que tú Puedes con ellos Directamente Tú puedes ¿Ven que parís Que parísoteo Que parísoteo Que parísoteo Ya está Viento Me ha llegado el turno Pues está muerta Bueno Bueno Lo suyo hubiera sido Que muriese Trueno Y dijera Si comentario Tendría más sentido Tendría una lógica Pero bueno Yo lo he desmentido Karateka Una revista Para las datas marciales Es de hacer el 20DPH Si va Ah, bien Espíritu Masparenza Sob Ha adquirido la magia de apoyo Dios que bien Que bien El que hemos conseguido Y vamos a poner el nombre De otro suscriptor nuestro Que lo voy a poner ahora mismo Que se llama Se llama Seanord Seanord va a ser Nuestro Eolo Nuestro jefe Y bueno Por seguir Nuestros Gameplays De Final Fantasy 8 Se merece El nombre De un jefe Así que Seanord Ahí lo llevas Vale Terminado la batalla Vosotros dos Trabajáis para la bruja Negativo No tenemos nada que ver Con la bruja Ha sido idea nuestra Idea vuestra La canción de la música Más relajante Ya sabe que somos amigos De Seifer Vale ¿Eso que tiene que ver? Dejaos de tonterías Esto no es una pelea interna Del jardín No podemos echarnos a traer Hermano Negativo Seifer tiene muchos seguidores Pero nosotros Pero nosotros Nosotros no somos Únimo Único amigo Soldado de Galvadia Solo lo obedecen Porque tiene miedo A la bruja Sin nosotros Seifer se quedaría Sin amigo Parece un tío De estos De los que va Hablando El trueno Si de verdad Sois amigos suyos Tenéis que decirle Que deje de hacer el Y otro no le Negativo Nosotros no traicionamos A nuestro amigo Apoyaremos Espérate al final Apoyate Apoyalos Al final Está bien Suicidaos Entonces No pensáis Volver al jardín A partir de ahora La lucha será Mucho más dura Sin cuartel Los comprendo Eso significa Ser amigo de alguien Un momento No quiero hablar más Me duele hablar de todo No lamentarse Toma pata de la espirilla Híjodete Correr Eres una chica De pocas palabras Eso me gusta Vala Corre Cel tiene No tiene ojos No tiene boca No tiene nada Solo un ojo Que se le está moviendo Tiene un tic Y ya está Es una lástima Nadie sabe Quien será su enemigo Mañana Eso nos han enseñado En el jardín No es nada especial Nada especial De verdad Entonces porque me siento mal Porque eres idiota En marcha Adelante El colocante de Skwale Está genial Ojalá Todo lo tuviese Me encanta Decidme freaky O lo que queráis Pero lo que queráis Pero colocante de Skwale Es la puta Hostia ¿A dónde nos dirigimos? Hola ¿Puedo? ¿Qué quieres? ¿Ya has decidido A dónde vamos? Todavía no lo sé No va a decir un sitio No podríamos ir al jardín de Trabia Como está muy adentro En las montañas Quizá la bruja de ciudad No hay Aunque quizás sé ¿Quién sabe? Yo pensaba que había sido destruido Por los visibles Ahora lo entiendo Justo quiere ir Por eso es natural Lo tendré en cuenta Gracias Adiós Miré cuando me dé la gana Y ya está Selfie hace a ver Que no le pasa nada Pero ¿A dónde nos dirigimos? A donde tú quieras Yo al paraíso Que llevo Si quieres ¿Eh? Mira qué bonita vista ¡Uh! ¡Cortimos! Si Bueno Partimos A la orden A ver Nuestro equipo Ahora si podemos llevar Seguimos con Fenn Creo que tenemos que llevar A Selfie ¿No? Si Hay que llevar A Selfie Allá vamos Con nosotros Con nuestro equipo Vale Bueno Pues Una vez que Hemos quitado Eso de ahí Coño Entonces Del jardín Que El otro jardín Que había despegado Ha hecho ahí Como una especie De cráter Si era de Superman O algo Si no habrá Vido por ahí Vale Vamos a ver el mapa Dejando de tonterías Podemos ir Vamos a ir otra vez Al pueblo Pueblo Sumi A ver si podemos Extraer la La magia La magia El tema Y bueno Vamos a ir Una vez Para que lo veáis Si podéis 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 ir De vez en cuando Vosotros también Por allí Vamos a ir Rapidito Para allá No Por aquí no es Que meleo O la rapidez Que tiene esto Vamos a ir Al pueblo Sumi ¿Por dónde? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No No es por aquí Es Es así Es aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por los Sumi No Está en la parte Estoy confundiendo Colega Es aquí Tiene que ser por aquí Ah Hay coña La Vircin Vale Aparcamos por aquí Vale Perfecto Aquí sale monstruo También Que son unipalo Que podéis extraerle La magia Revitalia Que viene muy bien Para ponérselo En resistencia Me parece Me parece que es En resistencia Viene muy bien Buen espíritu Creo que No sé si es en espíritu En resistencia Vale Pues Habla con mi compañero Si Un mini de al pueblo Sumi Si de serio Ir al pueblo Toma el ascensor En el frente Vale Todavía no En este punto de extracción Hay magia muy poderosa Pero hay que pagar Si quieres utilizarlo Dímelo Vale Si Pago 5.000 Y ahora lo extraigo yo Con Puxle Magia Artema Venga Extrae Extrae 11 Ni más ni menos Ole 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 Me he coronado Me he coronado Vamos a ver Eh A ver cuánto tenemos Magia Artema Tenemos 30 ya Eh Tenemos 30 Fíjate Con 30 No Sube más que escudo ¿Sabes? Si tu fuéramos 100 Nos daría vida Con Nos daría vida En 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 Todos los En todas las magias Que nos vayan a hacer Elementales A nosotros Directamente O alucinante Alucinante Vale Lo ponemos Quitamos Esto no lo vamos a quitar Porque queda igual Quitamos escudo Ponemos Artema Ya está Lo podemos poner En algún lado No Lo deja Vale Vamos a quitarle Los jefes A A Kistis Vale Si Selfie Te lo vamos a poner A ti Este 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 Y Xehanor También Lo vamos a dar Para ella Vale Vamos a arrebatar 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 Vitalidad Vitalidad Vale A ver Que tiene Por aquí Esto Por aquí Vale Vamos a hacer Lo automático Fuerza Le subiría Bastante Vitalidad Más todavía No está mal Si Vitalidad Es lo que más Lo que más veo No sé qué No sé cuánto Vale Existencia No tiene Tío Es que es lo malo Por eso Lo hemos costado Más vitalidad Que otra cosa Otra cosa Lo que hemos aprendido Con los Los jefes No he aprendido nada Si Había aprendido Si Vitalidad Vitalidad No He aprendido Espiritu Más 40 Aprender Esto es un coñazo Tío Esto es un coñazo Lo que aprenda Vitalidad No está Vitalidad No No te salga Y frizz Está con su rollo Queda 4 Para cometida TN-40 Tony Salva Están Todavía Todavía Con Vistril A 200 240 Masión 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 Camul Como vas Camul Vale Con el hace de puntería Actual Que tenemos por aquí No No Contra ataque Quiero que aprenda esto 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 lo tengo que aprender Pero ya Pero ya Pero ya Sope A ver Vamos a ponerte a ti Ha aprendido magia de apoyo O ya está Recuperar Ni pensarlo Ni pensarlo Hemos hecho la magia de apoyo Esto lo podemos dejar para más tarde Y va a aprender a recuperar Xehanor A ver que tienes tú por aquí Tienes iniciativa que permite entrar en acción al comenzar la batalla Inicias tú primero Eso permite que Aunque ponga El bicho O va a atacar por la espalda Nuestro Personaje Puede atacar primero Y eso viene muy bien Sobre todo por los moldbol Para oír Porque Son Joder Los moldbol te pueden Hacer echar la partida Perder Sin haber guardado La partida Que me lo digan a mí Que me lo digan a mí Iniciativa No sé si por iniciativa primero O rapidez Rapidez Si tenemos Hacer rapidez Cuando tenemos prisa Ahí el personaje follado Va a ir folladísimo Asorbe Permite el comando Asorbe un poco de vida Al enemigo Tiene fuerza más 20 Después creo que tiene fuerza más 40 Y fuerza más 60 Pero no estoy seguro Vamos a ir a la iniciativa Vale Primero Eso viene muy bien Vale Vamos a ir para atrás Un poco de vida Cura 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 Curalos a todos Sí Bueno tú con esa vida Está bien Con tu límite A lo mejor podemos hacer El Cura total Y nos curamos entero Y ya está Vale Salimos de aquí A ver Acto seguido Jardín de travia ¿Dónde estás? Estás por aquí Vale Vamos a ir hacia allí Echando hostias Vamos a ir para allá A ver cómo podemos entrar No Por aquí no Aquí tampoco Pobre 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 Estás Estás aquí al lado Coño Y no te veo Ah que está ahí Jeje Lo había pasado Ole Ole niño Ole niño Vamos a entrar Pa' dentro Parece sí Que han caído los misiles Eso está clarísimo Está hecho mierda La fachada Está hecho mierda la fachada Pobre selfie Pobrecilla No puede ver nada Por ahí Pobrecilla Pobrecilla Parece que los misiles Han aceptado de lleno Tanto pa' nada Al final tanto Tanto pa' nada Tío Esto me pone de mala uva Dime de mala hostia Coño Se pone todo recto Pfff Ya ve Fof Me han destrozado Pero bien Voy a entrar Vale Entra Escala por ahí Tú primero Así Tenemos una buena vista A la hora de subir Contigo Ve con cuidadito Venga Sube Coño Que te lo estás perdiendo Todo Es cual Puxle Un reservado Venga Sube Sube Vale Buah Esta destroza ahí Con Esta destroza ahí Con Puxle Están todos ¿Por qué Selphie no está aquí? Que Selphie Para allá Selphie no estaba contigo Venga He dicho que fuera tirando Seguramente habrá recibir un shock Muy fuerte Un shock O un shock Un shock Dice Vamos a buscarla Tú lo quieres buscar Para lo que la quieres buscar A mí no me engaña Pistolero Pistolero A mí no me engaña Un shock Un shock En fin Vamos a ver Seguimos Vamos a ver Por aquí Por aquí Ya hemos media horita Un poco más de media horita 21 minutos Para ser exactos Punto de extracción Por aquí Electro máximo máximo Nadie No lo puedo saber Nadie Está hablando con su amiguita Del alma Tú Has ayudado mucho a Selphie Seguiré de la corriente Si me la lego También Selphie no ha sido De gran ayuda Wow Flipa ¿Eh? Flipa ¿Y eso? Pueblo no suele decir Cosas así Se pone roja ¿Y qué? Niña El carajo ¿Cómo habla con tu amiga? ¿Se sienta a no hablar? Están contenta De haber visto a Selphie Siempre que hablo por ella Me siento Mucho mejor Tiene el don de animar a la gente Están contenta No sé qué Contenta Sí, vale Están muy contentas Bueno, por nosotros Con nuestro rollo A ver qué hay por aquí Es un cementerio Pues me parece un cementerio indio La magia zombi Y no esperaba Otra magia por aquí En verdad que esa Es la apropiada Vamos que después de los misiles Había enterrado A la mitad de la ciudad Directamente ¿Qué coño? Una 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 Que se aprovecha La oportunidad Que dice El viejecilio Este Profesor Un profesor ¿Cuál es tu nombre Y tu número de alumno? ¿Ha hecho algo positivo Por el jardín de travia? ¿A qué me refiero? A ayudar a la reconstrucción Por ejemplo ¿Ha dado un donativo Para el fondo de reconstrucción Del jardín? ¿Te podría Darme su que se lince? ¿Qué? Más dinerito Seguimos ¿No podemos andar por allí? Bueno Vamos a hablar con selfie Otra vez Tú Me has ayudado mucho Pues sí He dicho que sí Espérame la cacha bronce Esto Voy a saludar a mis amigos Vale Me dejaba ir Con espaya A lo mejor no me he metido bien yo Un tío sobando Otro hacía un canero Haciendo el canelito Vamos a hablar con estos Nos encararemos nosotros De estar a punto De un abrir Cerrar de ojos Somos La excelentísima Brigada de Reparaciones Vale ¿Quiénes sois? Nosotros somos De la Brigada De Reparaciones Del frente de travia Hemos formado Equipos Según La habilidad De cada uno Para restaurar el jardín La pantalla Vamos a darle un botón No lo cargamos No se ve No se ve nada Ahora Oh ya funciona otra vez Es que Mi mano son mágica Eh parece que sí Ha dado pull Y ya se ha puesto solo Alerta Base de datos personales Vale No me puedo Datos de selfie Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso No hasta ahí ha llegado Es una pena Es una mitad Pero bueno Por si queráis ver Los datos de selfie Vais a Ponéis en Google Selfie wikipedia Ya está Ya sale Directamente Bueno Vamos a hacer una cosita Bueno Esta selfie por aquí Sí Perdona selfie Lo siento mucho ¿Qué dices? ¿Por qué me pides perdón? Pequeño No puedes salvar Al osito de peluche Que me regalaste Mejor que salves tu vida Gilipollas El osito está muy triste Lo hemos llorado en algún lugar Dios Están locos Están locos No os preocupéis Mi osito es mucho más fuerte De lo que parece No espérate Que la más loca es ella La más loca es el que ahora Si vosotros estáis bien El osito está contento Dios Me alejo La locura La acecha Puedo oírlo Me está observando desde lejos Bueno Asustan a los pobres niños Tío Esas son las cosas Que le meten en la cabeza Esas son las cosas Él puede ver Todo lo que hacéis Tienes que estar contentos Y portaros bien O se pondrá triste Así salen los jóvenes De hoy en día Con una locura A ver Esperadme en la cancha De básquet ¿Vale? Cancha de básquet Este tío está sobando No hace gran cosa ¿Me dejáis pasar? Gracias, Sergio Déjame pasar Fuera de aquí Niña, vete Vale, pero me voy a toportar muy bien Dile al osito Que ya no lloraré más ¿Qué hace este con la mano? Maldito rey Tumberry Ya verás Envocarán un jefe Maldito rey Tumberry Hice Hostia Quiero hablar con este Está tumbado Me ha transportado Todas las heridas en coche ¿Y yo? No, no estoy herido Es que no me encuentro muy bien Estoy agotado Llevo muchas horas Atendiendo a los heridos Vale Una cosa que no he hecho antes Y me había olvidado Convertir cartas La que hemos conseguido También luchando y tal Tricéfalo Esta aquí Cuxilisla Dos albares Rey Tumberry 2 Abadón No, ya tenemos 100 de balas negras 10 piedras santos Cristalino Está cristalino Cristalino Gestalf Venga, también Las finge Venga, también Tía más, tenemos Q4 Vamos a otra forma A3 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 30 piedras fulgor Vengamos 1, 2, 6, 3 10 piedras coraza Venga, una Gigante Lo dejamos ahí Por si acaso No hace falta Cartema No sé qué No sé Vale A ver, magia de vida Piedra santo Piedra muerte Esto no parece una magia de santo Que en verdad podríamos darle 30 Ahora mismo Pero bueno, no No lo vamos a hacer Un chale de 20 cura Másima, máxima Vamos a dársela A ir bien Ay no, esto no Esto no Lo tocamos Cuchilla Vale 1, 2 3 4 Ahí está Magia T Un poco más Esto no No, nada Magia de estado Ahora veremos la magia de apoyo ¿Cómo hemos conseguido? Este es Agapatoris Este Magia Petra Ahí Venga Vuelvo el silencio Uy No, ¿por qué sale? Tío Nada Sable traidor Un tema que es confusión Tuxle Destonada Una maldita Tenemos 60 Muy bien Magia de apoyo Vale, esto no me acuerdo que era Una panacea Cinco magia Ena Una magia escudo Caparazón La 30 magia escuraza 30 magia escuraza No lo voy a adaptar por si acaso todavía Esto es lo que habéis dicho yo que es muy importante Con roca mágica Tendremos Una Con una venta Magia Antimagia Vale 35 Ahora vamos a usarlo Con puxle No con puxle No Esta 1, 2, 3, 4 Ya está No vamos a usar más Tinte de dragón Tinte de sombreriento Eso no lo tocamos Los cuatro lo dejamos ahí Eso no lo tocamos para nada Es para hacer un arma súper importante En el juego La mejor Tinte de dragón Tinte de marcienses Eso viene muy bien Para ti cinco Y para ti Otras cinco Piedras corazas Ya está No está eso Si un objeto Varios Tierra mágica Piedra aura Mirecillo Mirecillo Esto no lo transformamos No lo transformamos No lo vamos a otra forma Esto es para la arma Esta que he dicho A ver El elemento rayo No me he fijado Molinete Una Dos Dos Cuatro Entradamos Aquí estoy Venga Una Dos Quidradínamo Vinte Vinte Va bien Selfie Para ti Cuarenta Frío Aire ártico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Selfie Para ti Ahora te has cortado muy bien Ahora A ver Fuego Ah Vente Fulgor Ah Nos da Una Mágica Fulgor Con las piedras No, 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 nada Vale Objetos Organización Le damos A ver Un adamantino Tampoco lo tocamos Para hacer el arma Que he dicho Entonces De fuerza Hemos conseguido Cuatro Buxle Vale Una Dos Tres Y cuatro La de karateka Que hemos conseguido Un ataque especial De 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 cel A cuando lo usemos Un arma Junio Tal 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 Y nada Vamos a hacer Con las magias Que hemos conseguido Nuevas Vamos a ver Vamos a ver Que no No va a dar tiempo No, contigo nada A ti no te vamos A tocar apenas A ti si Vitalidad Tiene tornado Un poco más Selfie Selfie Vitalidad Vitalidad Ya esta Se ha puesto nuestro máximo Máximo Aquí al final Vale Vale Pues ya esta Vamos a hacer una cosa Antes de tirar a la cancha Por un cesto Que ahí se van a tirar Un ratillo Hablando Todo el rollo Vamos a dejar el gameplay De hoy Por aquí El gameplay 26 Esta entrega de Final Fantasy 8 Vale Y bueno Vamos a guardar La partidita Y bueno Hasta los siguientes Gameplays Amigos Hasta luego